Ya empieza Mujeres Alfa, un programa para mujeres que se toman la vida en serio, pero con una carcajada. Y para nosotros, que queremos entenderlas. Buenas tardes, feliz miércoles gente. Estamos aquí otra vez más en Mujeres Alfa. Este programa que hace quien les habla, Sole Castro Virazoro, acompañada aquí de Yami Urcino. Hola, qué tal, buenas tardes. Ay, se hace lo interesante. Se hizo la serie. Hoy me hice la serie. Hoy. Hiciste la serie, muy bien. Y Sebastián Zapia. ¿Qué tal, buenas tardes? Nuestra víctima de siempre. Tormenta de pacha. Por supuesto, en La Pecera tenemos a Nico Pragana, nuestro productor. ¿Qué es ese cri cri? Nico, no me dejes solo. Y Juli Sánchez operando. Ah, está buscando nuestros vasitos rostas. Ah, claro. Ahora estamos con la onda azul, veo las camisas alineadoras, yo estoy con una azul. Llegó el limpiador. Llegó el limpiador. Allá nuestra operadora, que muchos no pueden verlas también en azul. ¿Por qué no ponemos vasitos azules? No, no. No estaría sucediendo. Bueno, no estaría sucediendo. Era una sugerencia. Traigo unos verdes, la próxima. Verde, no turquesa, no turquesa, sino verde. Bueno, hablando justamente de esto, del colorcito del vasito, que es una estupidez realmente. Pero se ve que afecta. Pero afecta. Esto de rosa. Justamente, hoy estamos hablando de los talks. De todas esas manías que tenemos, la gente participó un montón, se ve que nuestros oyentes están muy piruchos, hay gente que está mal. Pero solo los oyentes, quiero avisar y claro que nosotros no. Nosotros somos un medio nada más comunicativo que transmitimos lo que dice la gente. Solamente. Mirá, no sé, para muchos que tenemos talks, que tenemos muchos talks, yo en realidad no creo que sea un talk. Para mí, yo encontré un orden perfecto en la vida que la gente no entiende y no sabe aprovechar. Esa es la música preferida de Juli, una tirada mentirosa de todo el tiempo. Pero no, es verdad. Yo te ordeno toda la ropita por el color. Si voy a un lugar, es más, te cuento el peor talk, una vez caí en la casa de una amiga que se había mudado hace dos años y tenía las cajas todavía, le mando un beso a Maru. Maru dos. Te juro que me puse a ordenar las cajas y le digo, no podés tener cajas. Hace dos años, tres años, no me acuerdo. Pero las cajas estaban vacías. No, no, las cajas estaban todavía con todas las cosas embaladas. ¿De cuándo se mueve la casa anterior? Con cosas que no había desembalado. A mí me atacan los nervios. Por ahí viste que mucha gente hace eso de que cierra el cofre del tiempo. Lo cierran, lo guarden y lo hagan dentro de diez años. Estaban como prolijas, contra un costado, pero conviviendo con las cajas le digo, no, de ninguna manera. Cuestión que me puse a reorganizarle toda la casa un domingo, le entré a tirar cosas y en un momento viene corriendo atrás mía, gritando así, no, me dice, para que ahí había una carpeta, saca una carpeta y eran todos sus certificados de la facultad, documentación, no sé qué, yo entré a tirarle todo. Pero claramente, ahora vamos a hablar más técnicamente, pero tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Yo había estado, estábamos leyendo y les contaba. No, claramente, que el que tiene el TOC viene y te hace, se te mete, te invade, así como cuenta. Es que no lo podés evitar. Claro, es eso, no lo podés evitar y viene y te dice, discúlpame, esto no está en la línea correcta. Entonces, y ahí es donde empezás a descubrir que tiene un TOC. Qué tema, ¿eh? Porque yo, hay algo que ahora que están hablando, me hacen pensar que realmente puede ser que yo tenga algún TOC. Ay, sí, igual. A ver, decílo. Aunque debo reconocer que desde que me mudé y tengo este lavarropas, come medias, no lo tengo más, no lo tengo más. Una época donde yo compraba medias y muchas veces compraba medias blancas. Sí. Entonces, todas las medias eran iguales. Cuando vos las pones a lavar y las sacás, les hacía un dibujito en la planta del pie para saber cuál era la media del par. No, no. Todos los pares identificados. Claro, claro, sí. No, no estamos bien. No, no estás bien. Pero bueno, me curó el lavarropa. Claro. Me curó el lavarropa. Te curó claramente. Se la pongo. Yo, para ahora, creo que no estoy diagnosticada con nada. Hay cosas que me ponen mal. O sea, si no cruzo por las, no por la línea, si no cruzo donde tengo que cruzar, me pongo la senda peatonal. Sí, no tiene que ser sobre la senda, sino que es, che, si hay un semáforo en la esquina, vayan hasta la esquina, no crucemos por la mitad. Yo soy respetuosa de las... Yo soy respetuosa. Eso podría decirte que yo soy más nerd que toco. Entonces, eso sería para otro día. Claro. Pero, sí. Todos los que participaron, Sebas, ¿por dónde lo hicieron? ¿En qué redes sociales? Lo hicieron atrás de nuestras redes sociales, a través de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. A través de Mujeres Alfa, ok. O si no, también lo pueden hacer por WhatsApp al 011-3812-0460. X-Clan James, los clásicos de siempre, pero con el mejor calce. Emilio Lamarca 576, teléfono 4637-9999. Mujeres Alfa Shows, despedidas de soltera, cumpleaños, cenas, show, casamientos y eventos empresariales. Contrataciones por WhatsApp al 011-3812-0460. ¿Querés contactarte con tu audiencia como una verdadera mujer alfa? En Red Diseño, realizamos diseño y comunicación estratégica para llegar a quienes querés llegar. www.reddisegno.com.ar La Mujer Alfa de la Semana Y hoy tenemos, por supuesto, como no faltaba más, nosotros tenemos canje de muchas cosas, tenemos muchos sponsors y desde ahora, desde este día, tenemos también terapeuta propia en este programa. Tenemos una terapeuta, Mujeres Alfa. Contanos, Sebas, ¿quién es? Mira, te cuento que antes que nada, fuiste uno de los canjes más caros que vamos a tener, porque creo que entramos todos dentro de la bolsa. Pero te cuento que ella es licenciada en Psicología, recibida en la UBA, realiza tratamientos clínicos con adolescentes y adultos y tiene una orientación vocacional. Ella es Verónica Faval, bienvenida a la mesa. Buenas tardes a todos. Muy bien. Hola, Verónica, viniste para salvarnos. Mira, yo te quiero aclarar una cosa. Acá somos todos normales. Sí, yo lo veo. ¿Sí? ¿Ok? Hoy sí. Yo firmo el certificado. Sí. A vos te parece. Mirá que por ahí te vienen a buscar de algún... El psicofísico lo avala la profesional. O sea, el día de mañana te vienen a buscar a un juez, ¿viste? No sabés cómo puede salir esto, porque hoy nos ves más o menos organizados. Bueno, lo primero que te queremos preguntar es, ¿qué es un TOC? Bueno, un TOC, como lo dice la sigla, es un trastorno, o sea, una alteración, ¿no? Puede ser en la conducta, en la reacción de una persona, donde tiene obsesiones. Hay una idea. Hay una idea antes de la conducta compulsiva. O sea, la conducta compulsiva se hace repetición porque en realidad uno se está defendiendo de algo que se le aparece en la mente, una idea, una imagen. Perdón, ¿esto puede ser que sea general en las mujeres? ¿O es casualidad solamente? No, no, no. Es una coincidencia. No, no, no. Es más, en un tiempo se creía que eran más procribidos los hombres que las mujeres. ¡Ah, ah, ah! Empezaron a darse cuenta de la realidad. Apadecer este trastorno. Sí, sí. Hoy en día, no, tanto mujeres como hombres, hay toda estadística, en psicología hay mucha estadística, para hablar en general, tanto en hombres como en mujeres se puede dar, sí por ahí, los tipos de TOC. Ah, van variando según el género. A las mujeres les agarra más por la limpieza, la desinfección, ¿no? Porque se les viene la idea, ¿no?, de la contaminación, de la suciedad, ¿no? Es la idea que amenaza, amenaza y a uno le da miedo. Por eso lo que hace es tener el alcohol en gel, ¿viste? Que salió el alcohol en gel, que se puede colgar de la carta, está TUC, listo para usar, y vas a ver que hay un montón de mujeres que bajan del colectivo, TUC, se lo ponen, salen de cualquier lado, tocan la baranda de la escalera y se lo ponen, ¿no? De los oyentes que participaron un montón, hablaron del de Soform. Ahora, yo hago una pregunta, porque toda la se le dice TOC, antes no era fanatismo, entonces, creo que eso automáticamente nos avala a los hombres para con cualquier equipo de fútbol. No, igual no. No, igual cuando... Ya, ahí no. Sí, 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 pero a mí sí, porque... ¿Por qué es eso fanático de un equipo de fútbol todos los domingos? Es que el problema es que ya hay médicos detrás, que te dicen, estás mal. Pero de qué cuadros son, fíjate eso. Claro, por ahí son de racing, que te pierden mucho. Olvidate, no les gusta el fútbol. No, no. Hay un límite, o sea, hay... Todos tenemos algún TOC, ¿no? Las personas neuróticas todas tenemos algún TOC, o sea, las que llamamos normales. Sí. En realidad la normalidad no existe. Pero bueno, todos tenemos algún pequeño TOC y eso, bueno, uno lo va llevando en la vida, ¿no? Pero bueno, cuando esto ya te deja de dejar hacer tu rutina de todos los días, que... Por ejemplo, el que llega a la esquina y dice, cerré la puerta con llaves, a mí a veces me pasa. Llegué la puerta con llaves, bueno, la persona que denominamos que no es tan... que no padece el trastorno, dice, ay sí, lo hice seguramente automático y sigue. O por ahí volvés una vez. Sí. El tema es esa persona que vuelve una vez, vuelve otra vez, vuelve otra vez, hasta que llega un momento que no puede salir. Claro. Por tener miedo de dejar la puerta abierta. Entonces, bueno, ahí es cuando decimos, tiene un trastorno, porque realmente su vida se ve como perjudicada por estas ideas que la amenazan. Eso quiere decir que no está bien la persona. Con el gas, con el fuego, también a la mañana, ¿viste? Que uno desayuna rápido. Pará, 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 me está haciendo señal. Yo quiero que vos me cuentes cuál es. Dice Juli, nuestra operadora. Juli nos dice, claro. Lo vamos a invitar a tu papá acá. Que el papá va a ir. Lo vamos a apurar, lo vamos a hacer prender el fuego para un asado, tu papá va a asar. Cierra la llave de gas y hace esas cosas, una y otra vez. Claro, el tema, por ejemplo, hay talks que más o menos los piloteas. Por ejemplo, a mí me molestan mucho las miguitas. Y viste que en restaurante tenés mantel, que es como que se te impregnan. Entonces yo las voy juntando despacito, me hago la tonta. Y vos ves los montoncitos de miguitas. Ahora, hay una línea muy clara de lo que es mi espacio de comida y el del resto del planeta, que es una asquerosidad. Qué feo. Pero bueno, dentro de todo no es que dejo de comer por juntar las miguitas. Claro. Estoy bien, doctora. Sí, 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 te veo bien porque se puede seguir yendo a los restaurantes. Claro. Puedo seguir yendo. Y es que no vamos. Hoy, por ejemplo, Hernán Chosa, que tiene el programa antes, nos dejó más citas. Así que estoy mirando atentamente que nadie haga miguitas. Miguitas. Pero sigo con el programa. Claro, y podemos seguir tranquilamente. O sea, si vos me ves en blanco es que estoy mirando las miguitas. Acá. Ok. Claro, bueno, a ver si te preguntarías a limpiar la mesa. Si te dejarías el programa, que supuestamente es una pasión tuya. Bueno. Ahí estarían problemas. Ahí ya hay que consultar a un profesional. Y ahora, no, yo me hago una pregunta real. Hoy estoy como muy... Estamos todos muy realistas. Yo tengo derecho a que acá me acaba de llegar un mensaje al cual quiero hacerte una consulta también. A ver cuán real es, pero dale. No, porque yo digo, no, o sea, ahora que esto tiene que ver mucho con el miedo. El miedo A, entonces uno empieza como a aislarse. Ahora con tanta tecnología, no hay más miedo, no hay más paranoia, que terminemos todos como virtualizados o este. Y que, viste, que hay como, no, no salgo, no conozco gente, pero todo es virtual, real. Pero podés ir haciéndolo antes, olvídate. No, antes no lo hacías. Antes no lo hacías. Pero digo, ahora que nos vamos como aislando a cada vez más como a alguien. Sí, por ahí yo noto que la gente tiene un poco de miedo a la gente. Claro. Hay otros docs que son peores todavía. Claro. Y ahí, bueno, eso, si se te hace como muy frecuente, sí hay que consultar. Siempre hay una idea anterior, ¿no? Cuando fui. O sea, vos pudiste alguna vez detectar la idea de la amiguita, ¿a qué tenés miedo? ¿Por qué junto a la amiguita? ¿A qué tenés miedo que pase? Ay, no sé. Porque esa... No sé, doctora, ¿qué piensas? Esa conducta que vos tenés es defensiva, en realidad. De un miedo. Tenés un miedo y vos por eso haces eso, querés evitar algo. Que te van a atacar. Las mías. Antes que te ataquen. Como enanos de gulibur. Claro, a veces no... O que no se te meta cosa de otro. A veces no necesariamente tiene que estar relacionado, no tiene que ser, ¿no? Pero muchas veces sí. Mirá, por ejemplo, acá, fuera de joda, acá te hablo en serio, me acaba de mandar uno de los oyentes que está escuchando y me pone... ¿Quién? Decía el nombre. Se llama Miguel. Se llama Miguel. Sí, Miguel. Y él me manda, ¿viste? Me dice, yo creo que es un top. Tengo todo acomodado y en fila, sobre todo si son herramientas. Lo único que todavía no pude lograr es poner en fila a los patitos de mujer. ¿Eso es un top? Qué mala... No es un top, eso sí. Es difícil igual lo que él plantea. No, para nada, para nada. Son los amigos que trae Sebastián. Para nada. Pero bueno, acá en la radio nos dijeron mucho a la mujer Alfa que poner diversidad trae un enero y un menos. Y yo creo que seguramente si te digo quién es la mujer, te vas a salir a pelear. ¿Quién es la mujer? Marulis. Marulis es la fan número uno de este programa y yo la voy a defender a muerte. Así que Miguel, lavate la boca antes de hablar de Marulis. No, no, no. Pero es un top eso de ordenar las herramientas. Marulis hizo un afiche diciendo que era fan de este programa. Es el top más común en los hombres, el hombre ordenado. ¿Pero eso es ser un top o eso es tener las cosas ordenadas? Ahora es toda enfermedad. Yo soy ordenada y no me gusta limpiar. Yo soy hombre. Me crecieron tetas. No, no, esto es pura estadística, o sea, la psicología para generalizar hay que armar una estadística, pero bueno, tanto mujeres como hombres pueden tener cualquier tipo de top. Hay varios. Pero para ordenar unas herramientas donde vos necesitas agarrar una llave de tres cuartos. Esto, no te juzgiques. No, las tenés que tener ordenadas para poder encontrar las herramientas y saber cuál es la que tenés que ir a buscar. Pero hay cosas que el hombre perdona. Más allá que yo sea un desbolado en mi casa. Una vez voy a ser yo y no Sole. A ver. Porque hay cosas que hay como, ay, a ver, si tengo un top. No, tenés que ser ordenado. No podés dejar todo tirado. Eso se te va a tener en orden. Si no somos todos retoptados. Claro, si no es como tenemos, ay, ahora me voy a justificar que tengo un top. No, tenés que ser ordenado y limpio, ya estamos. Yo tengo una definición personal. Esto no lo dijo ningún autor de la facultad, por favor. Pero de la normalidad, la gente que decimos estándar, normal, para mí tiene un poco de cada locura. ¿Viste? Un poquito de cada, no mucho de nada. Entonces, a esto... Un poco de toque, un poco de obse, un poco de... Mientras no haya excesos... Claro. Pero detrás del orden de los hombres hay un miedo a que se descontrole la situación. Hay un controlador detrás. Pero solamente las herramientas. Después el piso te lo dejo sucio, las cosas arriba del tablero. No hay problema. La morsa puede estar abierta o cerrada. No me voy a quejar, pero las herramientas en su lugar. No, no, pero hay gente que tiene como... Que va por orden, por color. De hecho, mi abuelo tenía el tablero pintado. Perdón, que te la... Sí, te iba a decir típico. Cada una de sus herramientas. En cada una de las llaves colgando tenía pintada. Para saber dónde va cada una. Exactamente. Que no se equivoca ni él mismo dónde la ponía. Por ahí no modificaba nada. Automáticamente identificás también si te falta alguna. Tengo una pregunta. ¿Puede ser que la vorágine con la que vivimos esta cosa, estar todo el tiempo hiperconectados, como que vivimos estresados, haga que tengamos más toque? Buena pregunta. Puede ser, puede ser. Una psicóloga te diría, no ella, porque está en el programa. Pero si no es, pensale y lo próximo decime qué vas a hacer. Claro, ¿qué pensaste? Es un curro de las psicólogas. Es como ahora no se me ocurre nada, pero la piloté una semana. No, no. Yo siempre lo pensé. Pero Vera nos va a contestar. La poníamos en aprieto. Bueno, claro, jugátenla. ¿Vos qué consideras? No, por ahí más fobias noto yo. Ah, más fobias. Más fobias. Más fobias. Más fobias a la gente, ¿no? Del encuentro cara a cara. Esto de tantas redes, están todos por Facebook. Ahora los chicos, como los padres tienen miedo que salgan. Y están, ¿viste? Todavía creciendo. Se ponen a chatear todo por WhatsApp, todo por Facebook. Bueno, Facebook ya no sepan. Sí. No, ellos. Todas redes sociales, sí. Más Instagram. Snapchat. Snapchat, todas las redes como más de chicos. Más team. No, sí. Sí, parecemos más viejos los que tenemos Facebook. Claro, pero vos decís que hay más fobias que TOC. Sí. Sí, sí, sí. ¿El TOC lo puede detectar uno o te lo detecta el otro que te dice, che, no estás bien? No, no. Uno lo detecta, igualmente lo trata de disimular. Claro. Como decís, lo descubrí. Claro. Uno se da cuenta porque empieza a sufrir por eso. Ah, está, claro. O sea, vos empezás a no poder salir. O no poder hacer un montón de cosas que hacían. Tu vida social, laboral, familiar empieza a estar perjudicada por esta conducta que vos no podés dejar de hacer. ¿No? Porque en realidad te estás defendiendo, claro, se repite, se repite, que en realidad te estás defendiendo. Te estás defendiendo de algo. De alguna idea que se te aparece en la mente, que no la podés controlar, obviamente. Tratás de controlarla con esas conductas compulsivas. Y bueno, cuando esto es grave, ahí sí, bueno, hay que consultar a un profesional, ver por qué, cuál es la idea, detectar la idea primero que te amenaza, que te lleva a hacer eso. Y la idea cuál es, revertir ese stock o aprender a controlarlo hasta ahí, pero seguir llevándolo adelante. A ver, no piso la línea de la vereda. En realidad uno no se cura de ser obsesivo compulsivo del todo, ¿no? Podés tener un gran control sobre eso, un periodo de estabilización importante, pero en realidad puede haber alguna recaída. Digamos que un poco loco vamos a quedar todos. Claro. Los patitos en orden. No, no. Él y Lera, Miguel, lamentablemente, creo que es una tarea imposible. Bien. Lo que le pasa a Miguel. Sí. Bueno, no es un stock, pero no padece de stock. Eso. Lo dejamos tranquilo a Miguel que no padece de stock. Claro, claro. Ya, Miguel, las herramientas ordenamos, todos ordenamos las herramientas. Está bien. Y en cuanto a los patitos en Lera, jamás se los vas a poder alinear. No, pero alinearle los patitos al otro es cambiarlos, modificarlos. Pensé que ibas a decir alinearle los patitos a Maru, si es imposible. No, no, no. Te quiero. Maru, querida, así como nosotras no tenemos, no tenemos los patitos en orden. No queremos tenerlos. Hay una frase que había visto una vez. No queremos organizar en cualquier momento una salida con Teresita. Por supuesto. Con Teresita. Teresita es un oyente que tenemos también. Yo escuché una frase que dice, mirá, si querés una mujer, querés cuerdas, cóprate una guitarra. Las mujeres querénos así de locas, viste. Y tenemos en línea, porque nosotros nos contactamos con Lucía, que padece varios talks. Así que vamos a tratarla acá, licenciada. Lucía, ¿nos estás escuchando? Hola. Hola, Lucía. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien o estás un poco angustiada? No, ahora estoy bien, porque sí, entro a mi casa y no me... ¿Estás bien? Porque no estabas escuchando la radio claramente, no nos escuchaste a nosotros hablar, ¿no? No, hey, sí. Sí, que nos estaba escuchando. No, mentira. Lucía, como sabés, nosotros te llamamos porque nos contaron que tenés muchos problemitas. Y tenemos acá la licenciada Verónica Faval, que te está escuchando. Contanos cuáles son tus peores talks. Mi peor talk, el más molesto, con el que más molesta a la gente, es que cuando estoy caminando en grupo por la calle, tengo que ir siempre al mismo lado. O sea, que vos modificás a la gente para que puedas caminar vos. Claro, o sea, yo empiezo a caminar, si estoy caminando al lado de la pared, tengo que decir que caminando al lado de la pared, y si te mueves del lugar, yo voy, te voy a correr. Por ejemplo, si es un extraño, ¿lo corres también? ¿O solo conocidos? Si es un extraño, estoy caminando a la calle y comparto el lado de la calle con... De última cruzar la calle, nos vemos. Me voy a sentir muy incómoda, por ahí voy a... Sí, me voy a correr yo. Te agachás así, me hago que me ato los cordones, sigan, sigan, y después te levantás y te vuelves a acomodar, ¿no? Lo dejo pasar, lo dejo pasar. ¿Y qué otro talk tenés? ¿Qué otros talks tengo? Sí. ¿Cómo otros? ¿No era uno más, acaso? No, 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 no es mucho. Nosotros cuando buscamos a alguien acá en la producción, busca la persona que tiene más top. De la ciudad del país probablemente. Uy, de la ciudad del país. No, Lucía, acá es una clase mentira No, Lucía, te bancamos ¿Vos qué decís a todo esto? ¿Ella qué tiene que hacer? ¿Le tiene que decir correte que tengo un toque y sigo caminando por acá? ¿O lo tiene que trabajar de otra manera? Hola, Lucía Mirá, me parece que la lleva bastante bien Veo que tiene gente que le colabora Tiene amigos, buenos amigos ¿Alguna vez detectaste a qué tenés miedo de ir del otro lado? No, la verdad es que no, es una cuestión como de costumbre En un momento me empezó a pasar Y bueno, ahí empecé a molestar a todo el mundo, pobre Claro, si las cosas así van bárbaros ¿Por qué las vamos a cambiar de lugar? Pero no seas así, Sebastián Queremos mejorar en este programa No todos quieren seguir igual Nosotros somos mujeres alfa, nos queremos superar Pero mañana nos volvemos a juntar a caminar Cambiamos el orden, pero desde que empezamos hasta que terminamos Caminamos igual La terapia de choque, por ejemplo Por ejemplo, que vaya con tres amigos Onda a los tres chiflados Que se le vayan moviendo todo el tiempo ¿Puede llegar a funcionar? No, no, pobre Yo te banco, Lucía, quiero que lo sepas No, no, eso es tortura, no es tratamiento No sería un tratamiento No, no, que se mueven por todos lados No Lucía, alguno más fácil de última Vamos a darle una mano a Verónica Porque si no la estamos matando No, pero dejame preguntarle Lucía, ¿vos te acordás de la primera vez que te sucedió? Porque saben que los TOC se generan muchas veces a partir de un gran estrés que alguien tuvo Alguna pérdida de algún ser querido Una mudanza, o sea, lo que es terrible para mí no es terrible para todos Claro Cada uno tiene sus cosas, sus afectos, sus sentimientos Y la primera vez que me pasó, no, me acuerdo que me empezó a pasar en el secundario cuando Tenía un grupo de amigas con el que siempre íbamos caminando para cierto lado Y no sé, y teníamos un orden Y ese orden me empezó Nada, como que lo incorporé un montón Y... ¿Y pasó algo con esas amigas? Sí, sí Nos quedamos caminando así Y no me corran de lugar Sí, sí, como que lo fuimos Lo formamos todos Pasó que después las tres teníamos el mismo TOC Me estás jodiendo Bueno Pará, decíle a tus dos amigos Llamen a los dos amigos de Lucía No, es una identificación de las tres Es como un código Como ser hermana de sangre o... Ah, me iré algo así Sí, se me... Pero y entonces Y con el banco del lugar te pasaba... Viste cuando te sentás en un lugar que es como mi lugar, que no te podés cambiar Te pasaba de la cama Sí, sí, sí El lado de la cama, tengo un lugar del lado de la cama, tengo un lugar en la mesa Pero creo que todos lo tenemos para... Viste que no querías decir nada, pero tenés un montón de ruedas No, no, no A lo mejor es el mismo Pero perdóname, me vas a decir, cuando eras chica, en tu casa Sí Te sentabas a comer Tanto vos, Lucía, como a cualquiera de los que están acá en la mesa, incluso en la producción ¿No se sentaban todos en el mismo lugar a comer? Sí, eso es rutinario Según la familia Claro Según la familia En mi casa no nos sentamos siempre en el mismo lugar Ah, bueno ¿Vos en el mismo lugar? Yo siempre me sento en el mismo lugar ¿De el mismo lugar? Claro En el mismo lugar Me tengo que detener en algo que tiene el mismo plato y el mismo vaso tiene que ser No puede ser que nuestro productor tenga que usar ese plato y ese vaso Mirá, a nosotros lo que más nos conviene en este programa es tener un productor obse Dejalo A mí qué me importa Que se lo banque la familia Bueno, para cerrar un poco esto, Lucía, muchísimas gracias por participar Lucía, me dijeron que sos una chica normal como todos, así que olvidate, no le des bola Y el que te dicen, salí, correte que yo me voy a este lado, lo tenés que contestar y se acabó No, mirá, yo creo que estás mal, que estás re loca, pero te banco a morir Porque yo también Lo bueno es que lo comunicas al mundo, Lucía Acá me parece que dice, en realidad que tiene que consultar a una profesional, en caso que quieras tratarlo Si te molesta mucho, consultalo, así podés trabajar de dónde viene realmente, o sea, es muy rápido Pero bueno Acá Mujeres Alfa Una valiente Mujeres Alfa te trae a Verónica como licenciada, que te puede ayudar y si no te puede conectar con alguien Y como todos estamos un poco locos, vamos con un tema musical que es Loco un poco de Turf Si lo mejor está por venir, decíle que se tome un taxi, yo pago Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo soy la fuerza ¿Querés que te acompañe? Gracias por ver el video Necesito enviarle un telegrama de despido a Cupido Gracias por ver el video Algún día voy a ser políticamente correcta Pero todavía no Solo tenemos una oportunidad para causar buena impresión Por eso, en Frente a Mi Placar, te ayudamos a potenciar tu imagen personal Definimos tu estilo ¿Veo? 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 Viste la obra, Top, Top? Si, me encantó ¿Y mucho? los ve y le causa gracia, mirá esta obra es famosísima y yo la fui a ver y me morí de risa desde que me senté hasta que me levanté buenísima, buenísima se trata de la sala de espera de un psiquiatra o sea que ya eran casos graves claro, necesitaban ya medicación y lo tenemos en línea ¿quién es ya mía? ¿quién tenemos? tenemos, alguien que se formó en los talleres de Agustín Aleso, Alejandro Masi, Javier Dolte, hizo muchísimo teatro series de televisión, presaltó la fama en el papel de novio del casamiento de relatos salvajes y entre otras cosas y muchas más que en realidad lo conocemos, hoy es parte del elenco de TocToc, él es Diego Gentile Diego, ¿cómo estás? hola chicos, ¿cómo andan? ¿nos estás escuchando bien? ¿cómo, cómo? si nos escuchabas bien básicamente parecía un chiste, ¿cómo, cómo? lo preparamos, para que me va a hacer el chan redobles planellos ¿todo en orden? todo en orden, Diego, te cuento que hoy nuestra temática es justamente Toc y bueno, por supuesto queríamos hablar con ustedes y estábamos hablando del éxito además que es la obra y cómo la gente que va a verlos empieza pensando como los personajes los ve como lejanos locos y te empezás a dar cuenta de todos tus propios Toc yo creo que eso fue como un poco el kit el éxito de la obra que la gente se ríe mucho porque se identifica yo siempre digo que que la gente se identifique y se divierta hace que el combo sea explosivo nosotros nos presentamos en escena los personajes vamos contando cuáles son nuestros trastornos y la gente vos ves que la gente se empieza a señalarte ves claramente como 400 personas en la sala están entendiendo perfectamente de lo que estamos hablando y el que no creía que tenía dicen no lo puedo creer soy igual si o lo descubro te dicen tengo todo tengo una mezcla de todo pero igual también aclaremos que lo que nosotros tenemos no los personajes de la obra sino lo que nosotros creemos que son Tocs que chequear una vez el gas fijarte si te dieron mira el vuelto tres veces no sé como eso son más manías la gente que padece la enfermedad del trastorno es una enfermedad que en el 90% de los casos se puede curar que hay que pedir ayudas es que Diego para mí esto es nuevo de lo de los Tocs yo históricamente yo sabía que era un maniático que tenía manías esto de los Tocs para mí es la psicología moderna no me jodan es que no 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 es que vos debes tener Tocs en serio para vos no seas malo yo te voy a decir mancame en esta de las herramientas y ya me estás mandando al muere Diego por favor no la gente que hace radio tiene Tocs boludo no le pasan cosas en serio muy bien Diego gracias que haces el miércoles que viene te necesitamos también y mientras vos ibas armando el personaje veías pequeñas quizás no grandes Tocs pero estos Tocs o estas manías en tu personalidad ¿cuáles son las que tenés vos? si manías chiquitas tengo la de revisar varias veces las cosas la tengo después tengo una manía que creo que soy bastante original en eso me gusta comprar películas originales DVDs originales con su envoltorio todo y si ponele me compro una una edición de una de un señor de los anillos con cuatro DVDs tengo que ver todos los extras que vienen en cada DVD por más que me la pase por la zanja de golpe un documental de cómo se filmó el acta descubrieron el lagarto que se inspiró en tal persona que no sé no me importa nada y lo tengo que ver por más que dure 45 horas siempre me pregunté quién era el que veía las películas con los comentarios del director que me parece lo más bodrio de la vida tu respuesta Diego sos vos eso no lo veo ves cuando vienen tipo seis comentarios del editor eso no lo veo vi una sola vez en la película las horas la ubican bueno venía comentada por las tres por Meryl Streep por Nicole Kidman y por Julianne Moore y se cagaban de risa eso sí estuvo buenísima verla comentada también pero fue la única creo yo no me acuerdo cuál vi un pedacito de los comentarios y decís dale larga los podochoclos gordos que es un bodrio esto que estás haciendo ponerte la una hijo de puta que en otra película lo dejás robar tal cual cuánto te pagaron por hacer los comentarios oye en general no te pagan nada así que se nota lo sé disfrute claro lo sé sin ganas por eso son los que me pone dale a qué hora me voy tu personaje Diego qué top tiene no puede pisar las rayas y el consultorio del doctor está lleno de rayas sí entonces el que está trepando e ingeniándoselas para no pisar el piso y tiene un temita con el orden y la simetría como un compendio de esos de esos talks y vos cómo sos con respecto a eso claro lo de las rayas no tengo problema bien de chiquito por hijo de día que metía el pie siempre en el medio de la baldosa esas boludeces pero no 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 con eso no 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 me sentí identificado sí con el de revisar y esas chequear varias veces la puerta tres veces antes de irme viste y tenés cábalas por ejemplo antes de salir a escena ese tipo de cosas tengo cábalas pero como azarosas que van apareciendo según no sé había una ensayamos en un lugar donde había una estampita de San Expedito y cuando estrenamos me llevé esa estampita y está pegada atrás del decorado de Toc Toc hace siete años entonces la toco antes de entrar como una como después me trajeron cuando se enseñó Relatos Salvajes un sticker de Relatos Salvajes y también lo pegué entonces toco las dos cosas pero cambias de obra y haces otra cosa digamos cambias también claro exacto no es que me llevo el sticker de Relatos con el pedazo de pared claro claro no 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 sí como que lo que va apareciendo según el proyecto no es que y si no está el sticker no es ah no hago la función no puedo todavía no es tan estrella la pluma de Dumbo para volar claro bueno porque ahí sería así como ya ahí te podríamos nosotros detectar que tenemos la psicóloga en el piso porque nos trajimos una psicóloga hoy pero como hicieron los deberes no querés hacerle una pregunta porque no tenés mucho pero ya que la tenés de arriba aprovecha una si la tuviste la semana alguna sesión pero me hubieran avisado antes me venía vengo del supermercado con tres leches descremadas encima me hubiera preparado la pregunta no sé creo mucho en la terapia venía hablando justamente con un amigo que está por empezar terapia porque se está separando de lo importante que es la terapia como espacio de reflexión y que por más que uno crea cosas estoy hablando del simple mortal que hace terapia hace años no a nivel medicinal pero a mí siempre me hizo muy bien de golpe lo que uno cree que es obvio lo escuchás enunciado lo escuchás en el aire y te hace autoentender cosas a mi me parece un espacio bastante rico como de búsqueda personal no sé doctora no me tiene en el dispositivo terapéutico decirlo ya tiene efectos claro escucharte a vos mismo hablar de vos y decir poner en palabras eso que te está pasando ya tiene un efecto si está buenísimo por eso yo creo que hay que hablar siempre en todos los ámbitos me parece que siempre cuando se expone al aire algo se mueve yo tengo una pregunta me quedé con lo de la obra y el espectador que fue lo más raro que escuchaste que te hayan dicho a través de de esta de talk talk que o que escuches o que alguien haya dicho algo que digas sabes que soy igual a vos que vos en realidad yo estoy haciendo un personaje señora lo que escuchamos una vez en primera fila que no tiene nada que ver con los talk pero había viste que las viejas hablan muy alto tienen como el audíforo muy con el volumen muy alto y de golpe estamos en es una obra coral estamos todo el tiempo en escena todos y de golpe en la primera fila porque la gente que habla más alto se sienta en la primera fila la que tiene el caramelo más grande para pegar y se escucha este chico es igual a palermo todos tenemos cierta tendencia a tentarnos sos en serio como palermo o ni siquiera que me veía parecido a palermo no 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 cero claro estás más para tomarte una palermo digamos exacto con manía a las 7 de la tarde Diego perdóname ¿cuál es tu situación sentimental? en pareja muy contento ¿hace mucho tiempo? ¿cómo? ¿hace mucho tiempo? hace no digas no digas no digas si le pifiaste que estoy pensando ya se hace un embarazo ponele más o menos claro claro porque pensaba después del personaje relato salvaje ¿cómo la piloteas para levantarte una mirada? pero ¿sabes que igual lo que pasó con relatos fue muy loco? porque yo la vi muchas veces relatos entraba en el cine me dejaban pasar para chusmear como era el último relato de la película encima y lo que pasaba era muy loco yo lo asocio mucho con Doctor Cramming como esos efectos socioculturales interactivos que la gente habla como si fuera una novela y la gente cuando de golpe descubría que yo había invitado a mi amante al casamiento que flor de pelotudo las minas eran tipo hija de puta hija de puta y los chabones cuando Erika bailando el vals le empieza a preguntar ¿estuviste con ella? ¿estuviste con ella? los chabones eran tipo no no preguntes más y después hablaban entonces era como tipo se volvían cómplices y si me odiaban a ella y lo lindo desde el final de la película es que termina digo la gente termina queriendo a los dos queriendo a la pareja si si bueno lo que pasa es que los querés por mí porque ella también se la devuelve entonces bueno está bien pero lo lindo que pasa y ahí está la doctora en piso a ver licenciada lo que pasa para mí con los personajes es que empiezan de una manera se va al carajo todo se modifican y al final corren toda esa hojarasca y ese dolor que se generaron y se vuelven a ver se vuelven a ver que se quieren a través a pesar de eso a pesar de eso vuelven a estar juntos y se vuelven salvajes entre ellos cogiendo arriba la torta con la gente con la abuela la tía te vuelven a ver que romántico la verdad creo que el concepto habla mucho pero si lo tenés que llevar exactamente de su pareja de lo que lo suñó creo que es un resumen de lo que puede llegar a pasar en cualquier pareja después de determinada discusión o separación que el tiempo más tarde volvés a apuntarte exactamente exactamente todo en la misma noche y el cine tiene cierta entre comillas poesía también obviamente es un regato que hay que contar la historia de esta pareja en media hora claro y aparte es verdad que podés tanto dentro bueno serán las últimas cosas que están más todavía aún más cerca con esto que le pasa a gente que decís y si y si es como que va creciendo el y si viste y viste que vos haces eso también lo vas viendo y lo vas comentando es imposible pero claro me encanta gracias a la obra también si el toque me parece que gracias a la obra se empezó a entender también un poco más o se hizo más social no a lo mejor son culpables que nosotros ahora nombremos a todo toque claro antes no existía lo que era toque antes de la obra no sé cuando yo era más chico la gente común no sabía que te decías toque para nada no a mí lo que me parece que por toda la obra vuelvo a decir de un lado grueso y de comedia y todo pero lo que sí sirvió socialmente fue para que la gente empiece a hablar del trastorno obsesivo compulsivo que sí existía antes y que era una enfermedad de puerta hasta adentro que la gente creía que le pasaba a esa persona sola en el mundo y de golpe lo que creo que aportó fue que se volvió popular se volvió a través de una comedia se empezó a anunciar se empezó a hablar se empezó a decir lo que sí lo que no se empezó a pedir ayuda se empezó a instalar en la sociedad que el trastorno obsesivo compulsivo existe y le pasa a mucha gente y que en su mayoría tiene cura entonces me parece que eso es como un pequeño aporte más allá que después la gente venga y se ría todas las noches ¿no? Genial ¿y cómo pueden hacer? ¿dónde están? ¿qué horarios? Estamos de miércoles a domingo en el multiteatro corrientes al 1200 salía dos cuadras del obelisco de miércoles a domingo a las ocho y media de la noche y los sábados hacemos doble función a las once de la noche también y este domingo previo al primero de mayo hacemos también doble función a las ocho y media y a las once así que los esperamos Genial Allí estaremos Seguramente Muchas gracias Diego Gracias No, gracias a ustedes chicos Nos vemos Diego y no pise la raya Diego No, no, me voy volando Abrazo Muchas gracias Chao Ya vi ¿Cuáles son los datos de contacto? Y nos pueden seguir y escribir y hablo de seguir porque durante la semana tenemos un montón de cosas Síguenos en Facebook Twitter Instagram y Youtube como MujeresAlfaOK arroba MujeresAlfaOK o en el Whatsapp con el 011 38 12 0460 Localizado en el centro de la ciudad sobre la avenida 9 de Julio a pasos de la avenida Corrientes el Teatro Colón y Puerto Madero con un fácil acceso a la estación fluvial y los aeropuertos porteños el Hotel Eurobuilding Buenos Aires te ofrece la comodidad de sus 57 amplias y modernas habitaciones y suites para hacer de su visita una experiencia inolvidable Restaurant y bar Wi-Fi Salones de reunión Gimnasio Sauna Jacuzzi Solarium y una espléndida terraza con magníficas vistas de la famosa avenida 9 de Julio Conocelo en www.hoteleuro.com donde podés hacer tus reservas con la mejor tarifa para disfrutar Buenos Aires Venite a Buenos Aires Vení a Eurobuilding Hotel Buenos Aires Hashtag de la semana Y como todas las semanas tenemos la participación del público que se quiere ganar nuestros premios que se quieren llevar lo que tenemos y participaron muchísimo esta semana la gente tiene mucho talk está muy loca para mí para mí están todos en serio re maniáticos yo creo que esto es un problema generalizado insisto esto antes no existía Callate Leo por ejemplo Leo Elpipa dice siempre que termino de usar un mondadientes lo quiebro ¿es talk o asegurarme que nadie use uno usado? Mirá Ani por ejemplo dice otra cosa Ani dice no sé para qué me compré un reloj despertador está en el placar abajo de 20 suéteres porque lo escucho y no duermo eso es un talk no sé eso es tirar la plata igual yo te digo lo puedo tener al lado que tampoco lo escucho bueno Muriel nos dice creo que mi único talk es cerrar las canillas y me pongo nerviosa cuando otro lava los platos y deja correr el agua casi olvidada Ana Sandra por ejemplo a través ya de Facebook Facebook tuvo mucha actividad esta vuelta dice limpio los pisos más de 5 veces al día porque me gusta caminar descalza yo creo que ahí alto talk yo creo que ahí a 5 veces además yo me lo imagino me hace acordar cuando mi tía me hacía caminar en los patines ¿se acuerdan los patines? con ese limpiador que no puedo decir la marca que es blanco que tiene ese olor tan particular histórico por suerte mi familia no había eso no había patines terrible así que yo me lo imagino que si limpias 5 veces el piso entra con las zapatillas de la calle y te arranca la cabeza Sandra Lucía dice no puedo tener las manos sucias en verano si uso jotas me vivo tirando agua a los pies yo creo que Lucía puede tranquilamente juntarse con Sandra en cualquier momento es verdad chicas hacemos un club de amigas con esto eso pasa en las parejas muchas veces va bien cuando los TOC son compatibles ah pero mirá que interesante yo no tengo TOC compatible muy compatible habría que ver acá si podemos sumar también a todo esto a Vicky Marciana ya que dice que no puedo ver migas en las sábanas me sacan de quicio mi TOC es sacudir las sábanas ya estás comiendo la capa no hay migas o siempre eso es la pregunta ah claro pero digamos no faltan datos o sea ya demovía si te fuiste con las papas fritas el pan la lechuga todo a la cama y bueno a ver migas que te hace la limpia después bueno ahora Patricia mirá que Patricia es Patricia Rodó Pato Rodó Pato Rodó va a estar de nuevo en este programa si ahora en mayo la vamos a tener ella dice mi más TOC de todos es el de levantarme a la mañana y sin siquiera lavarme los dientes empezar a juntar la ropa y poner el lavarropas a las 6 de la mañana todos los días me molesta mucho la ropa sucia ¿sabes lo que es ser ser la vecina y escucharla el lavarropas a las 6 de la mañana? Pato no te bancamos en esta Sabri Alfaro dice no tengo muchos pero el que más me enciende es el de tener notificaciones pendientes en el celular no puedo tener nada pendiente también cierro las puertas de los placares que me molesta que estén abiertos te re banco te re banco esos son TOC nuevos viste los del celular son nuevos antes no había yo ahora empecé a ponerlo no existían los TOC vejo estos tú me he pensado no existían siempre siempre ya Freud escúchame eran distintos se llamaba distinto era lo mismo Nati dice tengo un problemita con el volumen del estéreo del auto es como nuestra operadora nunca lo dejo en 13 o 17 no sea cosa que por eso nos pase algo y cuando cuando mi marido es el que bajo sube el volumen lo tengo que chequear yo se lo pondría en 17 acá nuestra operadora es peor porque no le gusta que esté el número impar igual lo banco hay que poner el impar todo el tiempo no lo banco Freud por ejemplo Siciliano nos dice y si no puedo salir de compras le doy la orden y la limpieza atajate porque a la pasada te tiro un chorro el isofor y te paso el tramo eso que viste vas a visitar y decís sentate a tomar un mate y te están tirando el isofor encima pero olvidate Marulis nuestra fan número 1 dice si me están hablando y veo algún cuadrito que está torcido lo voy a acomodar como corresponde no me importa donde esté casa, consultorio médico restaurante, negocio ella va y te acomoda los cuadritos re toque es eso no toque re toque pero pará teléfono teléfono ¿quién es? hola ¿quién habla? hola ¿me están escuchando? te escuchamos habla Tere no sé si me reconocen los dos yo estoy besando Terecita extraña ¿qué tal chicos? bien estuviste afuera no nos llamabas ¿qué pasó? no, estuvo unos días me tomó unos días de descanso me fui me fui al sur y nada bueno, vino de vuelta y quería hablarles ah, bien bueno estuviste escuchando el programa ¿tenés una consulta para la licenciada? vos debes tener varias no, bueno yo quería hablar porque escuché que hay varios distintos tipos de talks yo creo que igual no tengo ninguno pero yo estoy preparada ¿eso es lo mismo que tener un talk? ¿cómo estás preparada? claro viste que ahora hay muchos zombies dando vuelta ¿no? eso de que en las series las cosas yo me armé me armé un búnker ¿no? le pedía a mi bordi que me arme un búnker y ahora tengo latitas de un montón de cosas tengo un trajecito térmico ¿sí? con peluche divino y me lo mandé a hacer y nada estoy eso es estar preparado ¿no? hola Tere bueno mira yo me parece que tenés como más un delirio claro estás re loca más que un trastorno obsesivo compulsivo parece más yo me siento que estoy preparada para todo yo fui way scout cuando era chiquita y a mi me decían que yo tenía que estar preparada para todo por los way scout entonces girl scout en todo caso sería girl scout girl scout con el trajecito pero yo me siento que estoy preparada no sé a mi me parece si si estás preparada para la clínica vos quedaste cerca de la puerta que ahora te tocan timbre ahora Tere yo lo que estuve viendo que no mandaste no participaste ni a través de facebook ni twitter ¿qué pasó que no nos inscribiste? no tuve un problemita con las cuentas pero crees que te las decimos lo tenés agéndalo agéndalo por favor nos vas a poder encontrar en facebook twitter instagram youtube en mujeres alfa ok o a través de whatsapp al 011 3812 0460 lo pudiste anotar Tere muy bien tenemos o ama Tere hola Tere tenemos un participante más tenemos a melisa que dice tengo varios tops el que molesta al resto está censurado es odio que se empañen los vidrios del auto con la respiración si quisiera que nadie respire mataría ja 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 pone me da mucho miedo esta chica olvidate yo que tengo miedo no sé yo por la duda porque dice en serio tal desesperación a ver hiper mega caliente y hago ganas todo el mundo no no yo trabajo por más que sea subauto y vamos a dar un turno tenemos dos premios tenemos un premio se nos está yendo el programa tenemos un premio de exclam que es esa llamada quien nos está llamando hola hola chicos se me cortó porque estaba anotando lo del hack ya lo anoté quería decirles que lo había anotado por eso se me cortó yo no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo porque no me da cuál te gusta para que gane de todos los que vimos elegiste uno yo sé que hay varios pero había uno de la limpieza que estaba bueno que es como muchos hay de limpieza a ver tenemos el de los pisos cada cinco horas ahí va toda la del list of form porque no sé si le tiro un chorro yo lo saludo chico quería decir que lo había anotado nada más así que bueno nada porque no me quiero meter porque como no participe no quisiera que gane otro básicamente ¿sí? vamos a hacer entonces tenemos a Sandra limpio los pisos más de cinco veces al día a Sandra le vamos a dar el jean de exclam Judith Ceciliano te vas a llevar una una sesión de depilación definitiva de axilas mira así la gente se ofrece con los pelitos yo te digo que después va a venir claro te iba a decir después no nos va a venir a pegar nada ché escuchá lo sacaron no no sé no sé no sé la vuelta a pasar la malulta la habitación todas esas cosas medias extrañas que eran todas prácticas ilegales tiene tiene centros por todos lados tienen Chivilcoyen tienen por en Rosario tienen en Ituzangó por todos lados nos estamos yendo gente tenemos a Melissa Melissa se va a llevar la pulsera de Chiquichiquita y se nos está yendo el programa sí licenciada ¿dónde lo puede encontrar la gente? en Facebook con Verónica Faval o Vero Faval también muy bien muy bien B larga sí B larga F-A-B-A-L y B corta con B Verónica Verónica con B corta por favor con B larga o armó doctora tiene un que dar un toque y puso con todas las B por si la gente quiere buscarla chicos viene Alfredo Casero que nos viene pegando en la nuca así que si quieren participar para el hashtag de la semana que viene es Mal Jefe todas esas cosas que el guacho de tu jefe hizo nos las contas nos las contas mándalo al frente de ahora del pasado de tu novio de quien sea por Twitter por Instagram o por Facebook chau 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 El programa terminó pero no te preocupes busca Mujeres Alfa OK en Facebook Twitter Instagram y también en YouTube así no nos extrañas